Saluditos family, ¿cómo están? Y bueno, como ya vieron en el título de la miniatura, vamos a estar hoy hablando sobre los ataques que ha estado recibiendo Teresa por la publicación o por la cancelación del homenaje que le iban a hacer al Tiger. Y sí, gente, pues le dieron una funada horrible en los comentarios y eso lo hicieron los mismos fanáticos del Tiger que ustedes saben que tienen muchas sospechas sobre ella. A mí lo que me llama la atención es que qué coincidencia que Jorge Junior y Teresa el mismo día pues salen a hacer ese tipo de declaraciones. Primero sale Teresa logrando cancelar el homenaje donde se dice que iban a participar no solo la farándula cubana del género reggaetón, sino que también iban a estar participando artistas de tallas grandes como Faith, como Sebastián Yatra, María Becerra, entre otros. O sea, que iba a ser un homenaje a lo grande, que iba a ser algo bonito, ¿no? Pero lo cancelaron. Y luego sale Jorge Junior arremetiendo contra Lenier Mesa y Tekashi Ferrantes por la imagen que estuvieron utilizando. Miren ustedes qué coincidencia que ellos se ponen de acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por lo menos a mi entender que Teresa no está funcionando sola. O sea, ella está funcionando bajo la supervisión de los familiares del Tiger porque ella no lo hizo porque le dio la gana. Quizás ella recibió o se puso de acuerdo con Jorge Junior para decir oye, vamos a parar esto. Tranquilo, que yo lo paro. Pero la familia tenía conocimiento de todo esto porque qué casualidad que los dos hacen lo mismo el mismo día. Jorge Junior exige que se baje ese video y se cambie la imagen que está puesta de su primo. Pero yo les voy a estar leyendo algunos, ojo, no todos, de los comentarios que le estuvieron haciendo los fanáticos del Tiger a Teresa en su publicación. Teresa, no seas ridícula. Cualquiera cree que todo el mundo va al evento por el Tiger. Por favor, respeta tú también a los otros artistas que estarán siendo parte del evento. Otra le pone, qué pena mi vida que en estos momentos estés pensando en dinero. Es que somos tan ignorantes que damos pena en cualquier parte del mundo. Cuando fallece un artista se les hace homenajes. Otros artistas cantan sus canciones. Así de paso, así pasó, perdón, con Celia y muchos más que han fallecido que otros artistas lo mantienen vivos en su música. Qué mente tan pobre de estar pensando que en lo que están mencionando para llenar sus conciertos. Otro dice, en estos tiempos donde reina el moralismo veo una cuenta de Instagram con más de 60 mil seguidores nuevos desde el 4 de octubre, incluyendo el primer post. O sea, una cuenta borró todas sus publicaciones y se dedicó a solo postear cosas del Tiger. Cosas post la tragedia. Nada de antes, ni un mensaje alentador, anti sustancia, ustedes saben. Nada, pero son otros los que están lucrando. Me pregunto si esta cuenta no se usará en un futuro para buquear a otros artistas. Y si esos seguidores adquiridos no serán usados para lucrar. Wow, este está fuerte. Todos los amigotes del artista que fueron como los primeros el primer día afuera del hospital, ¿dónde están? Otra le pone, niña para allá. Muchas gracias por todo lo que pudiste hacer y lo que no puedes ya pasó. Pero no te toca este protagonismo. Ya pasó tu cuarto de hora. Si otros quieren homenajear al Tiger a su manera, no te toca este protagonismo. Retírese en silencio. Más si dejaste que quemaran su cuerpo aún con su religión. Descansa en paz, Tiger. Este está muy bueno. Dice, tienes que parar de meterte en todo. No tienes ningún derecho a tomar decisiones de su música. Ya basta ya. ¿Quién te crees que eres? Dice que su manager con el papel ese falso. Él dijo que no tenía manager. ¿De dónde tú sacas que eres quién? Ella le responde. O sea, Teresa le responde. Una vez más que demostré que no se van a salir con la suya. Vivir para ver. Wow. Hay otra persona que le pone, aprovecha ahora hacer dólares a costilla de José. Otra pone, yo no doy un dólar para ese homenaje porque nadie lo ayudaba cuando más lo necesitaba. ¿Por qué no ayudan a sus hijas? Bueno, se ha dicho por ahí que esas personas si tenían pensado, pues compartir las regalías con las niñas del Tiger y con su niño también. Otra pone, mira Teresa con mucho respeto porque sé que sufrí la pérdida de José, pero enfócate un poco más con los delincuentes que lo asesinaron, que no veo nada activo en eso. Descanse en paz, Tiger para siempre. Wow. Eso sí es verdad. A ver, hay personas que aquí sí están de acuerdo, que dicen que eso es una falta de respeto. Otra persona pone, mira, se me hace una falta de respeto que tú hayas hecho eso. Ahí va a cantar Sebastián Yatra, Yandel, María Becerra, Huicín y más artistas en ese evento. Se hacen todos los años. Wow. Otro pone, tú puedes parar eso empezando fácil por el derecho de imagen, poner el artista en un cover sin pago, etcétera. Muchas cosas se pueden hacer. Aquí disponibles bendiciones. Esto lo pone J Global. Ella le responde, ya hoy se paró todo, gracias a Dios. Ahora el dinero de sus hijos está seguro. A ver, a ver, vamos a seguir buscando. Otro pone, pero tú eres la que tienes derecho sobre su música y DJ Kong cuánto le robó. Ella pone, no tengo derecho a su música. Cuando a mí me dan el poder médico de él, yo inmediatamente me alejo de sus cosas financieras. Marcel tenía todo el control hasta hoy, pero ya se resolvió hoy y ahora el abogado está a cargo de todo con la corte. DJ Kong nunca le ha robado nada a José. O sea, ella aclara eso porque después son los malos entendidos. ¿Vale? Otra persona pone, pregunto, ¿hasta dónde llega el tal poder que te fue dado? ¿Quién está manejando su YouTube, su Instagram, todas sus páginas oficiales? ¿Quién se va a encargar de entregarle a la familia sus cuentas, sus prendas y todas las cosas personales de valor? Y ella le responde, a partir de hoy, el abogado y la corte, gracias a Dios. Wow, fuerte. Y tengo uno aquí que él estuvo haciendo el influencer John Wayne 7, que es el influencer cubano, que hace poco, bueno, hace poco ya creo que un año llegó a Estados Unidos. Él le pone, ay no, pero resulta, pero suelta la sopa ya. ¿Qué es lo que hay escondido? Para el funeral de Michael Jackson no se pusieron a pedir dinero. José estaba viviendo de los Fustam. Me tienen bien confundido con el dale pa'lante y dale pa' atrás. Wow. Bueno, a ver, aquí hay otro de una tal bebecita que ella le pone. Hola Teresa, todos tus amigos habíamos aportado dinero para el funeral de José, el original, el que estaba planeado para el domingo 12, el cual tú paraste cuando te apareciste en el hospital el sábado que se le iba a entregar el cuerpo de José a su primo, con un poder que él te hizo cuando se estaba gestionando la fianza de él la última vez que estuvo preso. Eso puso en litigio la entrega del cuerpo y por eso es que no lo liberaron hasta casi una semana después. Y además ahora no se ha podido cremar como estaba autorizado para que Jorge Junior regresara a Cuba con él ese mismo martes. Sobre este tema en particular, todos los del medio sabemos que es un evento internacional planificado con meses de antelación, el cual participan muchos artistas y Enrique Santo y Art Media lo han permitido darle un breve espacio a DJ Kong para un homenaje musical para el Tiger. Por favor, nuevamente, por protagonismo, deja de arruinarle las cosas lindas que se le hacen para José. ¡Wow! Otra persona pone, y la que menos puede hablar de esta situación eres tú, Tere, con todo el respeto porque los que conocemos a José de años, que ni tú pensabas conocerlo y se te dijo que si necesitabas dinero, ejemplo, Yadira que es su amiga de años, como también Irán, que es como su hermano y tú dijiste que no y preferiste pedirle dinero a la muchacha después tú eres una señora muy falta de empatía. Esto lo escribe Chávez Molleda. Ella le responde, enséñame dónde ellos me ofrecieron dinero. Dale, quiero verlo, por favor, para que me calles la boca ya ahora mismo. Yadira, la misma que dije que el dinero de José no era para sus hijos, que trabajaran por su propio dinero. Irán ni habló en ningún momento. Hazme el favor, anda, habla con pruebas o cállate. Le responde ella. A ver, otra persona pone, no sé por qué presiento que ella se enamoró de él. ¡Wow! Fuerte, fuertes, fuertes declaraciones. Otra persona pone, ay Teresa, te creía más seria, deja el chisme y el brete. Esto lo ve el mundo literalmente. Además, te comportas como una chusma vulgar, que es esa frase anda. Eso denota quién eres. La verdad que el Tiger se equivocó varias veces. Además, ¿qué dinero tú querías? En una entrevista dijo que ganaba 30 mil dólares mensual. ¿Dónde está el dinero de todos estos años? ¿Qué mujer? Ah, ese evento estaba planeado y si te hubieran llamado para darte plata por poner su foto. Ah, sí, ahí sí aceptabas. ¿En qué lo ayudaste? ¿Lo pudiste sacar de las drogas? ¿O te convenía mejor así para poder robarle su dinero? No te tires más mierda, que no eres santa. Ella le responde. Todo depende desde el punto de vista que uno lo vea y sobre todo de las opiniones que uno escuche y quiera creer. Yo me mantengo sin juzgar a nadie porque no personalmente la vida privada de ellos, como no la saben la mayoría. Entonces, guiarse por lo que uno escucha y otros dicen que no hace ser parte de ese bulto. Y qué gente bruta que en vez de solucionar sus propios problemas, quieren opinar en los de los demás. ¡Guau! Fuerte. Yo creo que Teresa estaba muy, muy a la defensiva. Aquí hay otra persona que le pone que una joyería también ofreció dinero y ella pone ¿Dónde? ¿A quién? Enseña prueba. Family, esta Teresa estaba muy, muy, muy a la defensiva en esos comentarios. La verdad, bastante grosera con las personas y como que estaba celebrando que había logrado, pues, que quitaran la parte del homenaje al Tiger. Nada, Family, yo los leo en los comentarios. Ustedes, ¿qué creen? ¿Será coincidencia? ¿Se habrán puesto de acuerdo? ¿Ustedes creen que ella actuó de la mejor manera con los fanáticos o los fanáticos están en la razón? Yo los leo. Se me cuidan.